muy buenos días muy buenas tardes o muy buena noche tengan todos ustedes claro dependiendo de la hora en que ustedes vean este vídeo y miren les comento estoy aquí en sacoalco de torres jalisco un municipio ubicado aquí al sur de jalisco a unos cuantos kilómetros de la ciudad de guadalajara yendo a la carretera guadalajara colima y vamos a dar recorrido a estas calles calles comerciales para ver qué es lo que venden y cómo se vive un domingo aquí en sacoalco de torres así que te invito a que te quedes hasta el final bueno pues vamos iniciamos este recorrido aquí por la calle insurgentes vamos viendo a ver esta calle donde nos lleva andamos aquí de paseo por estos rumbos por estos pueblos y pues para que ustedes conozcan un poco un poco de los pueblos de jalisco en este caso pues sacoalco de torres seguimos caminando les comentaba calle insurgentes ya en este este pueblo piense es muy hay mucho movimiento hay mucho comercio entonces este está padre si me gustó el día de ayer sábado porque hoy es domingo estuve por aquí un ratito por la noche y también me gustó el movimiento que hay en la noche aquí todavía la gente sale todavía la gente sale a este a dar la vuelta al jardín a consumir los productos que hay venden si entonces si si hay movimiento está tranquilo es un pueblo seguro pero pues si es un pueblo ya ya grande tiene sus grandes negocios aquí entonces para que conozcan y yo pues también porque yo si vení a sacoalco pero no por estos rumbos a ver veo que este veo que aquí en sacoalco hay mucha gente como de chiapas de oaxaca que vienen a trabajar si vienen a trabajar y hay muchos ayer este muchas muchas personas de esos estados les digo pues porque las mujeres usan sus trajes tradicionales muy bonitos caros de parís por ahí dicen y este bueno las personas pues que por ejemplo yo que este he tenido grupos folclóricos por ahí cuando uno investiga los vestuarios para de ciertas regiones pues yo sé que la ropa de la ropa huichola es muy cara y la ropa de allá de de oaxaca o la de chiapas es muy muy cara este más cara que ni las que venden en esas tiendas españolas muy famosas entonces este por eso les comento que y las conozco pues de más o menos los pico de las regiones miren seguimos aquí pues en la híjole hay disculpen que se mueva mucho esta a ver la cámara a ver un ratito ahí está y ya llegamos aquí a esta calle la que nos va a llevar al a la parroquia son calles aquí este aledañas a el jardín miren esta finca caída ya en otro vídeo entramos a aquí a la parroquia ya esta vez pues no no vamos a entrar porque pues ya ya se las mostré sí miren escuchen la tranquilidad sus calles comerciales y pues ahorita esta tranquilidad vean ahí está su parroquia de una sola torre sí a ver me gusta más ahorita porque ayer ya llegué un poquito tarde espero que el vídeo se haya visto bien se haya visto bien esto pues ya lo recorrimos en el primer vídeo pero pues aquí está con una luz distinta lamentablemente la presidencia está cerrada si no pues nos hayamos metido sabemos que las presidencias suelen tener algunos murales que hablan de la historia de los pueblos pero pues a la de aquí está pues está cerrada miren enorme bandera enorme su bandera a ver voy a tratar de hacer una toma para este que salga las letras la bandera y la parroquia para la miniatura de este vídeo miren esos cintos se hacen aquí o se traen de Atoyac otro municipio de aquí de Jalisco de aquí cercas Atoyac Jalisco no pues no no se puede la bandera está bueno a lo mejor de más allá pero pues si la bandera está retirada entonces lo que si podemos es esto esto de aquí a ver aquí mero con sus letras de Sacualco y su parroquia a ver esta vista aquí esta vista me gusta esta vista me agrada dice José Antonio Rey José Antonio Torres caudillo de la independencia de México el famoso Amo Torres el famoso Amo Torres creo que este edificio que está ahí es la casa de las artesanías creo hace mucho lo era ahorita ya no sé ahorita ya no sé si sigue o ya cambiaría de función pero antes esa era pues miren que les parece Sacualco de Torres un dominguito un dominguito donde la gente de las comunidades baja vienen a surtirse compran su mandado vienen y dan la vuelta pues aquí estamos aquí está Sacualco un dominguito un dominguito Que tal Yo no me canso de insistirles De que Se vengan a conocer Jalisco Vénganse a conocer Jalisco Sus pueblos Cada pueblito, cada lugar Tiene su encanto Miren como que aquí Esta vista Está padre Esta Con la bandera de fondo Bueno, ahora vamos a recorrer esa calle Vamos a recorrer esa calle Miren ahorita están muy de moda Esos taxis Mototaxis Está muy bien Nada más que No sé si a los taxistas les agradó mucho Pero pues para todos Para todos sale el sol A ver No sé aquí que tanto Tengan La educación vial Pero pues ya pasamos A ver Vamos a caminar un poquito para allá Adentro del portal Ya para Despedirnos Y despedirnos ya de Sacualco Miren Estamos recorriendo uno de sus portales En otro video Les tomé ese Y ahorita estamos con este A ver Yo no soy fotógrafo Pero De cierta manera Como que Miren esta foto estaría padre Creo que me va a costar Definir O al usar Saben que voy a buscar Ay híjole No Quiero buscar unos audífonos Pero quiero comprarme los originales Quiero buscarme los originales Los Esos chiquitos Los iPod 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 No sé como Los inalámbricos de los iPhone Pero me la pienso Porque Ya he comprado audífonos inalámbricos De esos que De chicharrito Chiquitos Pero pues los voto Como que tengo La oreja muy pequeña Y los voto Entonces estando Haciendo ejercicio Y los voto Y ya a veces Ya no supe No sé dónde cae Y se me pierden Entonces Me la estoy pensando Si comprarme los originales Que Pues como si me van a costar Algo más de dinero Voy a tener más cuidado De ellos Verdad Pero no sé Si los llegué a votar Adiós Yo no sé si los llegué a votar Entonces Pues ahorita vamos a ver Y luego si no están muy caros Así eran las tiendas de antes Los oxos de antes Así Así eran En Lagos todavía hay Una que otra Por ahí Todavía se conservan En San Juan También he visto Pero pues bueno Todo cambia Y llegaron los oxos Y llegaron los oxos A ver Miren Aquí la gente no es Este No es sangrona No es sangrona No es especial Aquí sí Si dejan grabar Si les gusta que graben A ver En esta tienda No creo que vendan No Pero yo pienso Que mejor me espero Y voy a Guadalajara Y pues mejor allá los compro Allá sí Esa la segura No duerme Ya está en la calle Miren Pues es que Como que ya la gente Ya tiene su clientela Ya se hablan de tú Por lo general En estos pueblos Ah miren Que bonita Ya se ve la bandera A ver Ahorita Es Ok Me detengo pues Para la foto De la miniatura Bueno pues ya Vámonos Vámonos ya Despidiendo Vámonos despidiendo Ya para irnos A laquitos Mucho Mucho Movimiento Mucho Comercio Que hay aquí Miren Las farmacias Similares Que también Ya hay aquí Farmacias Guadalajara Ya Es una ciudad Sacualco de Torre Ya es una ciudad Pequeña Claro No tan grande Como Como Lagos de Moreno Pero si Miren Ya la tienda Los almacenes Las 2B Pues ya cerraron Sus puertas Ya no trabajan Se nota que el edificio Ya está abandonado Porque pues si está Algo descuidadito Y mira Pues con esta toma Yo me despido Si eres nuevo En este canal Por favor Te invito a que te suscribas A que me regales un like Lo comentes Y sobre todo Te invito a que formes parte De esta De esta Mi nueva aventura Ya sabes Este canal Te muestra Costumbres Tradiciones Y lugares De Jalisco Y de México Así de que Muchas gracias No te olvides Suscríbete Suscríbete Hasta la vista Y Chau chau